One more time One more time One more time Ahora soy Tengo seis años Me encanta jugar con papá ¡Eso! ¡Hace el avión! Me encanta hacer ejercicio Me encanta mucho Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta me periciné ¿Qué pasa si? Me encanta las amigas de frena esa Me gusta de la alabra Sinatria Fricka Natalia Las cosas que hacían Mira la mio cuento Me gusta buena Salsa Mi tableta Usar música en mi orilluno Me gusta comer y el arroz de fresa me encanta comer y frijolada me encanta me encanta el pericol me encanta el pericol me encanta peña me encanta me encanta me encanta si me encanta me encanta yo te esperaba imaginando a ciegas miedo al fin tu voz puede ¡Muchas gracias! ¡Ya lejos! ¡Muchas gracias! Me encanta y Ana. Me encanta, mami. Me desculpe el cabeza. Me encanta, mami. Me encanta, mami. ¡Muchas gracias! No me espero y la passion. ¿Qué es lo que me gusta y me서도? Me encanta, mami. Me encanta, mami. Me encanta, mami. Me encanta, mami. Me encanta. ¿Más? ¿Más? ¿Qué pasa mamá? ¡Adiós!